Yo no sé si a ti te ha pasado, pero, no sé, ¿alguna vez has visto a los ojos una mujer y sentiste que era la mujer para toda tu vida? Que no la puedes cambiar, que sientes que te mueres sin ella, ama su olor, su cuerpo, su respiración. Eso es lo que me pasa con Eva. Y también me pasa con su hijo. Lo quiero, lo quiero muchísimo. Yo amo a ese bebé, aunque no sea mío. ¿Sí me entiendes? Me has decepcionado, José Ignacio. Siempre fuiste el predilecto. Incluso humillaba a Junior por defenderte. Tú eras el inteligente, el brillante, mi hijo. Y mira lo que resultaste. Un traidor que solo piensa en la falda de una mujerzuela. ¿Papá? Papá.